reflexionar. Le vamos a dar algunas pautas, algunas solamente algunas pautas. En el otro programa hablaba, ¿no? Termina en una de las partecitas del programa, de la otra agenda, tocaron música de hace 40 años atrás, como para, digamos, crear un clima. ¿Y cuál es el clima que tenemos 40 años después en la Argentina? Parece bastante similar. Digamos, en los años 80, entre ese cambio entre los gobiernos militares y los gobiernos radicales, transcurrieron mucha agua bajo el puente, pero realmente los problemas siguen siendo los mismos. Inflación, interés, impuestos, siguen repitiéndose uno a uno como si tuvieran un hilo conductor que viene, en mi opinión, esta es solamente mi opinión, de muchos más años atrás, de muchísimos años atrás. Esto es porque en realidad los pueblos vivieron entre los gobiernos militares y las pseudo-democracias como dormidos o haciéndolos dormir los propios gobiernos porque no les suministraron, digamos, las herramientas. Uno no necesita que les den de comer, sino que les suministren las herramientas para comer. Y esas herramientas son la educación, son la salud, que hay que cuidarla, y por supuesto es cómo me muevo en un mundo que cambia. Y hay que avisarle esto al público, ¿no? El mundo del 2018 está lejos de ser el mundo de 1918. Esa agua que corrió bajo los puentes nos colocó en una situación totalmente distinta. Por eso insistimos nosotros tanto con la educación. Cuando nosotros fuimos al colegio no había computadoras, entonces era muy difícil que nos enseñaran a programar. Pero hoy, hoy, los profesores de los secundarios y especialmente muchos profesores de la universidad, en sus materias y haciendo un esfuerzo extra, porque no es su materia, enseñan a los chicos a programar para que puedan moverse en el mundo tecnológico del 2018. Por eso es tan importante el tema del conocimiento. Es lo único que nos va a permitir salir de la pobreza. Eliminando cualquier otra teoría. Pero hay algún hecho que marca, ¿no? Hoy la muerte del físico famoso, de setenta y pico de años, estaba marcando como él, digamos, imposibilitado físicamente, pero no mentalmente, muy lejos de estar mentalmente, creó una enormidad de cosas que nos permiten desenvolvernos y comprender lo que es el mundo, entre comillas, porque nosotros estamos lejos de ser filósofos o físicos o químicos. Solamente leemos las noticias y tratamos de interpretarlas. En esa interpretación, ustedes, cuando van siguiendo el programa, van a tener que hacer un ejercicio que es más fuerte que el ejercicio físico, que es pensar. Y en ese pensar, por supuesto, va a salir humo y en ese humo seguramente será el humo de las pavas que te permitan tomar mate. Señores, reflexionen.